vale pues continuamos estúpida silla como la odio volvemos a ser el punto estratégico con los leakers no? si para que pueda usar el ácido ¿por qué? es el otro que ha ido a la gil Es que eso es lo que faltó, el banana phone, sin eso, es por eso que hemos muerto. Vale, 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 vale. No, 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 no. Cheva Bieber, Cheva, The Believer. The Believer Bieber. Joder. Gete. Un segundo, señor. Le agradezco. Nice one. No. 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 You bitch. No. 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 ¿Te llevas el rifle? ¿O lo tomo yo? Creo que lo puedo tomarlo yo. ¿Te importa si...? Sí, 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 sí. A ver. Ok. Ah, no, no has prendido el... Ah, sí. ¿Tú vas? Ok. Me he olvidado, lo hemos olvidado. Sí, sí. Como digo, medio tonto hoy. Los dos estamos distraídos hoy. Sí, sí. Por lo menos solo medio tonto. Entonces cuando estamos juntos... Es tonto completo. No, no, no. Bueno, depende. También con la mitad de inteligencia ya estamos... Por lo menos tenemos Sánchez en la agencia de una persona. Deberían de darnos un trofeo. Sí. No, no. No, no, no. ¡¿Qué? ¡Bien! 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 ¡Efectivamente, Debbie! ¡Sclat! ¡Claro! 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 Directo en el Banana Phone. ¿Qué? ¡Claro! Mi pregunta es, cuando vientes el rocket, ¿dónde cae? ¡Todo bien! Oh, no. Oh, no. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tienes que ser cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Eso fue estúpido! ¡No! ¡Asa más! ¡Cabeza! 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 ¡Gotcha! ¡Aguanta! ¡Ahanta! ¡Moré! 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 No! ¿A quién le disparas? A un genie. No veo a nadie ahí. Yo sí, con lanza de granadas. Eh, con rocket, perdón. Yo tengo el culo. Creo que tienes un poco de lag. Sí. Más que un poco, eh. Demasiado mucho. Sí, como... Bueno, eso ha pasado antes. Sí, pero no tarda mucho en... Creo que es el juego que está provocándolo. ¿Sí? Sí. Como han cambiado el networking. Aún es prueba. ¿Cómo puedes combinar esa hierba? Sí. Es que estoy buscando para una roja antes. Vale, no hay. Tendríamos mucha suerte si hubiera una roja. Sí. En busca del emblema. Muy bien. No. 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 Ok. Ejercicio. Oh, joder. Van a apagar porque me hicieron fallar ese disparo. Ejercicio. Me siento como un ratón. Ok. Ejercicio. Oh, nice. Ejercicio. Oh, sí. Te digo que pareces un hamster. Sí. Haciendo esto. Ejercicio. ¿Dónde están estos...? Oh, ok. Ahora los veo. Por acá. Bien. Sigamos con el ejercicio. Sí. Oh, espera. ¿Quién del disparo? ¿Quién del disparo? Ejercicio. ¿Quién del disparo? Haciendo. Haciendo. ¿Quién del disparo? Haciendo. En el ejercicio. Ok, han interrumpido nuestra inspiración. Nuestra ejercicio. No, pagarán por eso. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh, bien. Los tengo. Vamos a hacer ejercicio. Sí. Bananaphone. Do-do-be-do-be-do-be-do. Bing-bong-bing-bong-bing. Bananaphone. Damn. Damn. Good job. Oh, dear. ¿Dónde? Oh, he fallado. No, otra vez. Mejor. También es mejor. Ah. Oh, va a explotar. Necesito una hierba, compañero. Uh, droga. Nice. Chris. ¿Quién rayos? Oh. Uh, la la. ¿Qué hace, Majini? Espera un segundo. Quiero matarlo. No. 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 Okay. No. 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 ¡Vamos! Tienes tiempo de organizar, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está listo? ¿Está listo? ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¿Ya son todos? Casi todos. Ahora sí. Muy bien. ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Rápido! ¡Rápido! No, no estoy loco. Bueno, la verdad sí. ¡No! ¡Nice! ¡Bum! ¿Bananafo? ¡Bananafo! ¡Vamos por Whiskash! ¡Oh, yeah! ¡Whiskash! ¡Alberto Whiskash! ¡Alberto, aquí vamos! ¡Alberto Whiskash! ¡El gato más malo del mundo! ¡Bravo! No me estoy moviendo. En primera. Dice Xela. ¿Cómo te explico Sheva que no me estoy moviendo? No me estoy moviendo. No me estoy moviendo. No me estoy moviendo. No me estoy moviendo. Mi pregunta es, ¿de dónde has salido? ¿Estaba en el techo? Sí. ¿Estaba en la cabeza? Me encantan como ninguno de esos... ... me dio a Xela. ¡Sí! ¡Hajajajaja! Stop playing around. Queremos de respuesta. ¡Te has cambiado! ¡¿Qué?! ¡Pan en la cabreza! ¡Estás vivo! ¡Esto es Wesker! El último día de hoy es un hombre con cabello de pan, ¿no? Bueno... Es como esta. Una gran reunión de familia. Esperaría que estés más contentos de vernos. Nosotros... tan lentos para seguirnos. ¡Es Nina! ¡Sí! Oh, Jill ya es Super Saiyan. No, porque no veo aquí alrededor de ella. Fue esa de la cabra. ¿Sí? Esa sí. Es Saiyan. Bye, Sheda. Por negra. Oh, dear. Me encanta como apuntan pero no disparan. No. Lo que tú digas, lo que tú digas. Bye. Siete minutos. Siete minutos. Hace sus postres. Tienes preparados. Tienes hambre. Tienes hambre. Tienes hambre. Muy gemelo, Wesker. Bastante. Inserido. Ja. Oh, gracias. Gracias señor. Não temo mesmo. Ah, tamt você está. No! Vamos! Vale! Conocemos la táctica! Eh? What? What? Just accept your weapon! Oh! Oh, shit. Yeah. Oh, shit. No la estás jodiendo, Jill. Ja, ja. Pégale. Nice. No! Oh! I think Waker already killed Jill. Thanks. 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 Game over. Game over. Ja, 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 ja. I expected more of a challenge after all this time, Chris. Grace. Ja, ja, ja. Directo en la cabeza. De hecho. Yes. No me lo equivocado. Wester, stop! Claro, Grace. Oh, wow! Esa patada la que tienes en Versus. No me lo equivocado. No me lo equivocado. Ha! Ha! Jill! Come on! It's me, Chris! Snap out of it! Nice move, Chris. But now that your partner has arrived, I'll leave you two to catch up. Come on, Jill! ¡Gill! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Way! ¡Gill Valentine! ¡Gill! ¡Renarcable! Aún resiste a una estación avanzada. ¡Comandable! ¡Y futile! No hay más tiempo para los juegos, Chris. ¡Tengo trabajo para ti! ¡Tenido divertido viendo a Jill sufrir! ¡Tengo que quitarle el aparato parada! ¡Bubbies! ¡Bubbies! ¡Uh, qué agresiva! ¿Qué es eso en su pez? ¡Bubbies! ¡Cosa que te lo tienes! ¡Ja, ja, ja! Si pudiéramos retirar ese dispositivo en su pez, podría volver al normal. ¡Gill! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Stop esto! ¡Jill! ¡Apúrme! 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 ¡No hagas esto, Jill! ¡Apúrme! 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 Inténtalo arrancar ahora en cuanto lo agarra. Ahora. No, falta uno más. No, hay que espárale entonces una vez más. Al pecho. ¡Jill! ¿Qué estás haciendo? ¡Para esto! ¡Jill! ¡Apúrame! ¡Apúrame! Bien. Ok. También funciona. ¡Apúrame, Chris! ¿No te reconocen a mí? ¡Apúrame! ¡Apúrame! Bien. Ahora sí. ¡Apúrame! ¡No te lo hagas, Jill! ¡No te lo hagas, Jill! ¡Apúrame! ¡No te lo hagas, Jill! ¡Jill! ¿Qué estás haciendo? ¡Para esto, Jill! ¡Apúrame! ¡Apúrame! ¡Gracias! 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 Joder, solo era un aparato, ¿no era otra cosa? Oh, Cris, I'm so sorry. It's okay. You're Sheva, right? Yes. I couldn't control my actions, but God, I was still aware. Forgive me. It's all right. Thank you. Listen, I'm really sorry. You do need to stop him. Yes, actually. We can't just leave you alone. We have to. This is your only chance. If Western sees you, Groboros will get right across the globe. Millions will die. Oh, yeah, but... I'm all right. You need to stop him. Cris, you're the only one who can. Before it's too late. Hello, me Bonner. Don't you trust your partner? Take care of him. Take care of him. yo solo espero sobrevivir esto estoy bien si claro supini ¿Qué? ¿Pienso es que... Wesker ha hecho algo con Jill? ¡Ahí! Bueno, pues estaba controlando, entonces, quizá... ¿Te has puesto a pensar que puede ser Jake hijo de Jill y Wesker? Es hora de poner un fin a esto. ¡Vamos! ¡Vamos! Nice Buen trabajo Gapser Sí Bien, ahora no muevas nada, dame un segundo en lo que paro el vídeo Vale